Hola, ¿qué tal? ¿Nos podría decir cuál es su percepción con respecto al Día del Consumidor, al Día Mundial del Consumidor? Se reduce prácticamente toda la calidad de pescado porque, tal y como tenemos la crisis que tenemos, mira cómo está el mercado y está todo así, y bueno, se va trabajando pues a días, sobre todo el fin de semana que es cuando más se suele trabajar, la semana mira cómo estamos. Para empezar la semana que es martes, mira cómo está el mercado. ¿El día de mayor venta entonces sería el sábado? El sábado, el fin de semana. ¿Y de sus productos cuál es el que más se mueve? La merruza, la pescadilla, son los que más se trabajan. ¿Los precios rondan? Pues la merruza depende del tamaño, si es grande de 5 kilos para arriba, anda sobre los 20, 22, por ahí, y luego la pescadilla sobre 10, 11, 12 euros por ahí. Bueno, depende, la gente todavía quiere calidad y buen precio, es evidente. Hay gente que busca más, una calidad un poquito más inferior, pues porque económicamente no puede, pero la gente de a diario quiere calidad, ante todo quiere calidad, calidad. Y aquí hay calidad y buen precio. ¿Por cuándo rondan los precios? Depende, pero bueno, la merruza de Pincho está a 9,90, Pincho de Burera, Nacional, que eso no ha estado jamás así, o sea, ha bajado, pues una barbaridad, es increíble. Por lo tanto, el ritmo del consumidor es lo que más piden. Bueno, piden un poquito de todo, boquerones, sardinas, es que depende, me imagino que yo qué sé. Si tienen una cena, pues se llevan marisquitos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que depende, me imagino que dependerá un poquito de... El día de movimiento, ¿cuál es el que ustedes perciben mayor venta? Viernes, sábado, son los días que más se venden, sí. ¿Y durante el día, en las horas, mañana, tarde? Cuando dejan a los niños al colegio se nota un poquito más de afluencia de público y contra el mediodía también. Son las horas que más, sí, que se nota. ¿Quién es lo primero que se fija cuando adquiere un producto? Los precios y la calidad. ¿Y la fecha de caducidad? Claro, también. ¿Su condición de compra ha bajado o ha mejorado con respecto a... Bajado. Estamos ya en crisis. ¿Qué es lo primero que usted se fija cuando compra un producto? Que sea bueno. Que sea bueno y si ha bajado o ha subido, no lo sé. No somos de aquí. Ha bajado a la fuerza. ¿Cuáles son los productos que ustedes han dejado de lado? El pescado, bueno, el marisco, el jamón de bellota, el bueno también. Compras de menos calidad. Y claro, tienes que mirar el dinero. Antes las pesetas, ahora los huevos. ¿Qué es lo primero que usted se fija cuando compra un producto? Hombre, pues calidad y luego precio. ¿Se fija en la fecha de caducidad? Mucho. Claro, es lo más importante de cara a la calidad. Porque si nos hemos pasado de fecha, perdemos calidad. ¿Cómo considera usted los precios? ¿Que han aumentado? No, yo creo que con esto de la crisis que tenemos ha ido a la baja un poquito. Con la misma calidad. Creo que han disminuido. La crisis económica está afectando a todo el mundo. Y pues España no es el único país. En el mundo entero se necesita dinero y no hay con qué comprar. En cuanto a tu orden de consumo, ¿qué es lo primero que tú te fijas al comprar un producto? La economía, que sea más barato que todos. ¿En la fecha de caducidad te fijas? No. ¿Tu canasta básica ha dejado de lado algunos productos? Sí. ¿Como cuáles? Las harinas que son más costosas, pero también los pescados y demás que también son más costosos. Compro mucho enlatado, que es lo más económico. Gracias. 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 Gracias.